Esta canción que sigue se llama Devuélveme, también es de el nuevo disco Estos días y perder la vida que me dabas Quisieres quitarme con todos Y decir que no eras nadie Y girar hasta caer Y me pregunto Y me pregunto Si puedo ver siempre que tú estés aquí Y me pregunto Todo el consuelo que das Cuando eres Tú hay que tirarlo todo Para no sentirme tuyo Y beber ese licor Tú me querrás salir de prisa Y dejar pasar los meses Para no volver así Y me pregunto 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 Cuando llegue Cuando llegue Y me pregunto Y me pregunto Y volver Todo el consuelo que das Cuando lo das ¡Gracias! ¡Gracias!